El gobierno, o quizá deberíamos decirlo, el presidente, tomaron la decisión de darle al caso del Tren Maya, cargarlo, pues darle lo que se le llama una declaración de seguridad nacional. Esto lo decidió a través del Consejo de Seguridad. Es muy difícil pensar que el Consejo como tal, digamos, haya actuado autónomamente sin la mirada y la decisión del presidente. Porque para el presidente, el Tren Maya, la construcción del Tren Maya es una prioridad de su gobierno, es una prioridad importantísima. Ahí tiene como todo, luces, sombras, hay una luz que es muy importante. O sea, tenemos que buscar nuevas formas de comunicación, de transporte en el sur del país, porque el sur del país no es Cancún. El sur del país son zonas con una muy grande pobreza, con muchas desigualdades sociales y además algunas zonas todavía por, le diría yo, por conocer, por tratar de entrar en un terreno en donde estas zonas del país puedan integrarse de pleno a toda la nación. Entonces, la idea es sin duda alguna interesante y además es un poco como aquello. El sur también existe y también que el sur es la parte más deteriorada en términos generales de la economía del país. La clave es cómo hacer las cosas, eso siempre es el asunto. Las sociedades democráticas a veces son engorrosas, pero son necesarias porque escuchamos a todos, vemos cuál es la mejor decisión para todos y con base en ello vamos decidiendo. Y por más que un gobierno sea el rector de la sociedad, al final este gobierno también está obligado a escuchar a las voces que participan, que tienen que ver, porque es muy fácil escuchar a quienes piensan como uno, es muy difícil escuchar a quienes no piensan como uno y ahí es donde entramos en un terreno muy complicado. Decretarlo un asunto de seguridad nacional, el Tren Maya, es realmente pegar en la mesa, es olvidarse de cualquier posibilidad de diálogo, es olvidarse de cualquier posibilidad de que pueda haber un debate y es la evidencia de que no quieren escuchar voces que no sean las del propio gobierno. Y esto es delicado, porque un proyecto noble se va a convertir en un proyecto profundamente problemático, porque este país ha crecido a lo largo de muchos años con hombres y mujeres que se han especializado en diferentes áreas. La gente que critica particularmente el tramo 5 por la forma en que se va a construir y por lo que hay en la infraestructura, no lo hace un poco como por ociosidad, constantemente se dice es que son intereses los que están jugando, es la oposición. En este caso yo diría sentémonos mejor de otra manera a ver las cosas. Si nos sentamos a ver las cosas de mejor manera y de una manera amplia y de apertura, escucharemos razones muy fuertes como para pensar que al menos este tramo 5 y 6 debería de cambiar de ruta, porque originalmente tenía otra ruta, pero diferentes presiones llevaron a que cambiara de ruta. Estaba sobre la carretera, si usted conoce esa zona, la carretera que lleva de Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum. No, todo eso es todo eso. Y era sobre la carretera. Eran cosas que verdaderamente estaban sin duda alguna importantes, interesantes para el manejo de la zona. Pero bueno, parece que hubo presiones de hoteleros, en fin. Bueno, al fin y al cabo se cambió y se metió más a la zona de la selva. Entonces aquí la gran cuestión es esta. El gobierno pegó en la mesa para no escuchar o para qué. Y además, ¿por qué? Entiendo que tiene sus atribuciones, pero bajo qué de la manga se vinieron a sacar esto de la seguridad nacional. Por lo pronto yo espero que no haya secuelas y consecuencias. ¿Cuáles son esas a la hora de la construcción o a la hora ya del funcionamiento? Ojalá no las haya, la verdad que lo deseo. Pero de cualquier manera, había gente que nos estaba mostrando con bases científicas, con bases de investigación, académicas, de conocimiento histórico, arqueólogos, de que lo que se está haciendo ahí no se debe de hacer ahí, sino se debe de hacer en otra zona. Hay mucha gente que se opone al tren como tal. Hay mucha gente que dice, no, no, está bien, yo no creo en el tren en la forma, en la forma en que lo están haciendo. Eso no importa. Ahorita, a estas alturas tenemos un problema con el tramo 5 y 6, ¿qué tenemos que atender? El tren está andando ya, el tren está ya andando, quiere decir, construyéndose. Entonces tenemos que pensar en un golpe en la mesa que no le viene nada bien a nadie, porque dejamos de escuchar cuando golpeamos en la mesa. Y eso pasó con el tema de la seguridad nacional y con el tramo 5 del tren.